Voy a regalar un peso más por cada día que pase hasta que termine el año. Hoy es mi primer día del reto, pero ya vamos en el día 165 del año, así que eso es lo que regalaremos. Hola señora, buenas tardes. Perdón que la moleste, lo que pasa es que estoy haciendo un reto, un video de un reto, y no sé si me permita regalarle 165 pesos. Ah caray, ¿a cambio de qué? No, a cambio de nada. Estoy haciendo un reto de regalar un peso más por cada día que pase. Como ve, quiere ser... Hoy es mi primer día. ¿Quieres ser? No, nomás así de que lo acepte y nada más. ¿No es raro? A cambio de que me deje subir el video, pues, obviamente. ¿Pero qué? No. ¿Cómo ve? No, nada, de verdad, nomás es darle el dinero y ya, se lo juro. ¿Pero vas a seguir mi fotografía? Pues sí, es que esa es la idea, pues. Pero no es nada malo. No, se lo juro, tengo una página en Facebook donde hago videos y quiero empezar este nuevo reto. Por el apoyo que me da la gente, porque la gente ve mis videos, da like, comparte y todo eso. Entonces, es como mi forma de regresar un poquito. ¿Cómo ve? Son $165 pesos, a lo mejor no es mucho, pero pues voy a hacerlo cada día, entonces... Ay, pero no sudan mi foto. Es que es lo que no quiero, que sudan mi foto. ¿Por qué no? No pasa nada, no es nada malo. Es una página de entretenimiento, no es una página de... Fea de mensajes o así, no. ¿Cómo ve? ¿Me los quiere aceptar? Si no, pues buscamos a otra persona, no pasa nada. ¿Qué pasa? Me va a dar $65 pesos, pero la quieres... No, son $165. Ah, perdón. ¿$165? Ah, me los quiero ver. Le digo que le doy $165 pesos. Pues sí, nomás que los acepte y ya. Que se me deja subir el video. Pero no se anima, ¿cómo ves? Dile que se anime. ¿Qué es lo que se quiere? ¿No pasa nada? No pasa nada, solamente es subir el video y ya la gente... Dile que ahora que viene malo. No le van a decir nada malo. Ay, oye, me da vergüenza. No, a mí también me da vergüenza hacerlo, ¿eh? Si uno llevo... Pero ¿por qué? Llevo un rato esperando ahí agarrar... No más, por... Oña Connie, es como yo, Hosh Panish, que le digo que regala casa. Sí, sí, lo dice. Va empezando, ya, rato va a servir más. Sí, le digo que apenas es mi primer día. Mira, le toca el primer día, ¿cómo ve? No tiene nada, ¿verdad? Ah, bueno, pues a ver. ¿Está bien si me deja subir el video bien? No tiene nada, ¿verdad? No pasa nada. ¿Cómo ve? Son 165 pesos. Y no es para faltar el respeto ni nada, simplemente es un reto que me quiero proponer. Bueno. Pues muchas gracias, ¿eh? Ándale. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Ay, bueno, con la otra mano. Gracias. Háralo, pues. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bien.